Gracias oh Padre le damos por este hermoso canal de vida por tu disposición que tuviste para crear este sábado para reflexionar en tu palabra en esta ocasión te pido Padre que tu Santo Espíritu muera en nuestros corazones, nuestras mentes para poder aprender más acerca de ti entonces te lo pido Padre no por algo bueno en nosotros sino en Cristo Jesús, Amén Buenos días en esta ocasión que es el, estamos celebrando el sábado de la creación Jesucristo en una ocasión en el libro de Marcos 2, 27 dice el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado porque también el hijo del hombre es el Señor del sábado en otra versión, en la traducción viviente dice el día de descanso se hizo para satisfacer la necesidad del ser humano de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día sábado el sábado en otra versión me gusta como dice este se hizo para el bien de los seres humanos y los seres humanos para el bien del sábado Dios no creó el sábado porque tenía un día de reposo y necesitaba a alguien que lo adorara más bien nuestro Dios omnipotente, omnipotente, omnipotente sabía que el hombre ocupaba un tiempo para su crecimiento espiritual su crecimiento moral para el desarrollo de su carácter en el cual pudiéramos poner en un segundo plano lo que hacemos cotidianamente en seis días dice en la en éxodo por eso nos obtenemos de las cosas como desde que hacemos constantemente para dedicar nuestro tiempo actividad que aumenta nuestra comprensión de Dios el aprecio de la bondad de Dios y nuestra capacidad para colaborar con él nuestra habilidad para servir a Dios y a nuestros prójimos cuando como humanos comprendemos bien y observamos correctamente el sábado como Dios lo creó esta es la clave en nuestra felicidad no solo para este mundo sino el venidero por eso nunca fue el propósito de Dios que el sábado fuera un fin en sí mismo sino que fuera un medio por el cual nosotros pudiéramos conocer mejor su carácter y sus propósitos si el traje del sábado tu pie de hacer tu voluntad la esencia del pecado es el egoísmo hacer lo que yo quiero leer lo que yo quiero todo lo que yo quiero por eso el sábado nos da a nosotros la oportunidad de dominar el egoísmo que es la esencia del pecado y en esta mañana quisiera reflexionar con ustedes sobre dos elementos que son la esencia de observar el día de reposo el sábado el primer elemento lo encontramos en el libro de Éxodo un versículo muy conocido Éxodo capítulo 20 versículo 8 que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo o sea es un día especial es un día para mí separado santificarlo trabajará seis días pero este día es especial para mí en la primera necesidad como manos es un día para comunicarnos con Dios porque en un libro que se ha hecho la curación tiene una reflexión muy interesante Dios es mi padre yo soy su hijo y así como uno como padre quisiera tener una relación directa con sus hijos o sea hablarles y ellos hablarme a mí Dios como padre quisiera tener una comunicación una comunión directa conmigo porque Dios puso en mi mente en mi en mis necesidades básicas dos cosas que todos tenemos todos somos dependientes y todos ocupamos que hay un día que hacer en la vida desde que el niño nace hasta que uno muere es dependiente el niño depende de sus padres y yo como padre mi labor de educar a mi hijo es educarlo para que esa dependencia que tiene hacia mí mi hijo aprende a depender de quién de Dios por un día yo me voy a morir y él tiene que haber aprendido a depender de Dios como el que le da y le cubre todas sus necesidades y Dios también puso en mi mente la necesidad de que hacer en la vida la dirección y en su palabra tenemos esas dos necesidades cubiertas pero Satanás el adversario de las almas que le gusta verme sufrir padecer enfermarme dice la señora Jovay procura frustrar este propósito y se esfuerce en alentar a los hombres a depender de quiénes de los hombres de su padre de su madre de su esposo de su esposa de sus hijos para que al depender de un ser humano y no depender de Dios el hombre como se esté siempre angustiado ansioso desesperado mortificado por eso el sábado es para que podamos aprender a comunicarnos con Dios una comunión directa con Él pero muchas veces como dice Jeremías 2 13 porque los males ha hecho mi pueblo me ha abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agritadas que no retienen agua como médico este al ver a un paciente y estudiarlo hay algo muy interesante Jesucristo cuando curó al paralítico y bajó del techo y vio al paralítico Jesucristo tiene la habilidad de ver la mente de los del paciente y la zona dice lo siguiente la carga de pecado porque actualmente miles de personas que están enfermas de la mente o del cuerpo desean oír con el paralítico tus pecados te son perdonados que es pecado el pecado es cuando en vez de comunicarme yo con Dios mi comunión es con un ser humano y depender de un ser humano y eso que producen los humanos desasosiego intranquilidad desesperación dice Isaías 57 los impíos no tienen paz son como el mar en tempestad arrojan sieno arrojan malas actitudes acciones palabras malos pensamientos sieno y lodo no hay paz no tienen tranquilidad en sus vidas porque la fuente de bienestar no es Dios sino un ser humano y por eso tienen otro elemento y deseos nunca satisfechos nunca están conformes con su trabajo con su casa con lo que tienen siempre les falta algo porque piensan que ese elemento les va a dar cubrir sus necesidades que solo lo puede cubrir Dios no podrá encontrar alivio de su mal físico mental mientras no acudan al médico del alma la paz que solo Dios solo Dios la paz que solo Dios puede dar les devolverá les devolverá vigor a la mente y salud a sus cuerpos enfermos que sufren porque pusieron su bienestar pusieron su anhelo sus deseos en seres humanos que somos fallibles fallamos nos equivocamos cometemos errores por lo tanto el sábado nos ayuda para tener ese concepto de una comunión con Dios que el cura mis necesidades que el satisfaga mis anhelos lo que mi corazón siento que le hace falta y el otro elemento que el sábado nos ayuda dice en éxodo 20 11 acuérdate no te olvides que yo el señor hizo hice el cielo y la tierra te hice a ti creer al ser humano su cerebro sus órganos Dios nos hizo acuérdate por eso lo descanso lo bendije y lo consagro Dios es mi sustentador él es la única fuente de seguridad de paz y de amor solo él me sustenta ya que me redimió me cubre con su manto de justicia y me imparte su gracia para vivir una vida consagrada a él Dios dice el camino a Cristo en la página 26 es la única fuente de todo buen impulso toda buena acción toda buena actitud él es el originador de ese impulso que tengo en mi mente Dios es el único que puede implantar en mi corazón la amistad a cosas que no son buenas para mí todo deseo de leer la palabra de Dios todo deseo de la verdad todo deseo de hacer su voluntad es una convicción de que su Espíritu Santo está trabajando en mi corazón toda convicción también de mi realidad como pecador como ser humano con necesidades es una evidencia que Dios por su Espíritu Santo está tocando mi corazón por eso los humanos cuando no tenemos un concepto correcto de observar el sábado perdemos grandes bendiciones que Dios quiere brindarnos constantemente Dios es la única fuente de amor de él recibo el amor él me da me capacita para brindarlo a otras personas una ilustración que quiero compartir con ustedes en esta mañana los árboles reciben de la tierra las raíces los nutrientes de la tierra los árboles se alimentan para dar sus frutos del aire obtienen el dióxido de carbono para generar los frutos el árbol por lo tanto depende de que de la tierra para obtener los nutrientes para producir los frutos las naranjas nosotros que hacemos agarramos que la naranja y la consumimos ahora en nuestra mente muchas veces el error que cometemos es pensamos que del que recibo solamente de quienes de Dios Dios es el que nutre mi cuerpo nutre mi mente Dios es la fuente de bienestar él es la fuente de amor que Dios me brinda a mí para que para el fruto que dé lo brinda quienes a las personas doy amor porque quien me lo da Dios me lo da Dios es la tierra que me nutre como árbol plantado junto a aguas en corrientes de agua ese es Dios me nutre el problema humano es que piensa que donde da el amor recibe el amor y como no recibe el amor del que doy amor me frustro me enojo me molesto porque pienso que al dar una sonrisa a alguien pues me sonríe pues ya no le sonrío más si doy amor a mi esposa y no me da amor para que le doy más amor porque pienso que el amor lo recibo de un humano pero no el amor dice Dios es la fuente no mi esposa no mi esposo no mis padres no mis hijos no necesito el amor de ellos porque yo les doy amor a ellos el que me da el amor es solamente Dios por eso al ver un paciente y platicar con él y estarlo indagando investigando porque cayó con esa enfermedad porque le subió la presión arterial porque le subió los niveles de glucosa porque está con un problema artrítico porque está en ese estado al estarlo estudiando investigando y analizando y preguntando siempre encuentro eso la frustración el enojo el malestar la desilusión porque le di tanto cariño a mi esposo le di tanto a mis hijos me salió para que estudiaran y miran con que me están pagando me enfermo me enojo me frustro porque pienso que de ellos recibo y no ellos yo solo les doy por eso el naranja no le importa si come la naranja o no porque no depende del que come la naranja da naranja si lo come gente buena y gente que mal no le interesa porque su fuente es la tierra por eso muchos cristianos sufren también porque si soy buen cristiano se supone que Dios me va a recompensar por ello la única fuente de bienestar de amor de seguridad de paz solamente es mi creador mi Dios al comprender el amor de Dios al poder de una vislumbre de su amor al tener una comunión directa con el por su palabra por eso Dios nos da su palabra para que para leerla meditarla en las mañanas es triste cuando el sábado se dice el sábado y la gente que piensa que aburrido no hay las excitaciones de la semana porque en nuestro mundo actual las personas están acostumbradas a vivir una vida muy acelerada sobre estimulada donde su cerebro está tan acostumbrado a la excitación a la estimulación que cuando lee la palabra de Dios no le encuentra sentido se aburre al ir a la iglesia pues no le ve interés su mente no está acostumbrada a hacer cosas tan sencillas como leer la palabra de Dios por eso a veces Dios en su misericordia permite que venga el sufrimiento permite que en nuestras vidas el dolor la enfermedad para que nos acerquemos a él esta semana platicando con una con una paciente yo siempre aprendo de mis pacientes porque me gusta preguntar me gusta indagar y en esta semana un paciente me decía verdad ella por muchos años ha trabajado por el bienestar de sus padres como hija mayor de su familia siempre usando los hijos mayores asume desde muy pequeño la responsabilidad de cuidar de sus padres y pues cuidar de sus padres trabajó para que sus hermanos estudiaran todos se hicieron profesionistas tiene un buen trabajo ella como no pudo estudiar por atender a sus padres ahora que sus padres están ya de edad está con un estrés muy grande porque su madre decidió darle la casa donde viven a su hijo menor y dice ella todo el tiempo viví por el bienestar de quienes de mis padres de mis hermanos y ahora a mis padres decidir eso dejarme sin nada viene que la frustración viene el mal humor viene la ansiedad y la angustia porque di di y que recibo nada por eso el sábado debería ser para nosotros un día especial el día más sagrado de todo el día de toda la semana donde tenemos un momento de reflexión de paz sin ninguna preocupación de las trajines de la vida cotidiana por ello al comprender esto plenamente su poder creador su poder redentor y como consecuencia de esto llevar a cabo una reforma en nuestras vidas un revivimiento en nuestras vidas y Dios por Espíritu Santo nos dará entonces la fortaleza para que en nuestras vidas exista lo que Dios espera que exista una reforma en nuestras vidas como dice Isaías desatar las ligaduras de impiedad soltar esas malas actitudes esas conductas nocivas que nos impiden disfrutar plenamente de la comunión con Dios soltar cargas opresivas cargas sobre todo les decía una paciente también esta semana las mujeres por naturaleza tienen lo que el hombre no tiene instinto maternal y cargan con cargas que no deben de que cargar cargándose por personas y cosas que no deben de preocuparse cargando cargando por eso le da más fibromialgia más atritis más depresión cargando un morral aquí arriba cargando al marido cargando al padre a la madre cargando un montón de gente sufriendo sin tiempo para leer la Biblia orar sentarse a leer algo descansar les decía un programa hace un tiempo porque las mujeres están en la cocina cocina el hombre está en la sala viendo la tela porque no es al revés porque los hombres están cocina y mujeres sentadas cargas opresivas dejar libres a los quebrantados quebrantando a las personas portate bien haz ejercicio no comas tanto no te desveles ve a la iglesia lee la Biblia no te vagas en el celular o sea quebrantando y quebrantando y quebrantando dejar ir libres a los quebrantados una paciente me contó cuando su hijo llegó la su hijo pues andaba en las drogas andaba en esas cosas vivía al lado de su casa y un operativo y lo agarraron con drogas armas largas y lo llevaron detenido y al día siguiente una amiga le dice sabes que voy a internarme en la clínica me acompaña te pago la estancia y se vino pero esa noche antes de venir dice que ella oró a Dios Dios ayuda a mi hijo está detenido y dice la señora que Dios le habló y le dijo mucho tiempo he querido ayudar a tu hijo pero tú no me dejas interviene siempre no me dejas que lo ayude siempre lo saca de los problemas déjame que yo lo lo agarre y dice por eso me vine y mi hijo pues que Dios lo bendiga pues si o sea cuando tú tienes una comunión con Dios y depende solo de Dios tu bienestar no de tus hijos no de tus padres solo de Él cubre tus necesidades porque te comunicas con Él Él llena tu corazón de amor no dependes de otra persona que abuse de tu necesidad y que rompáis todo yugo no confiar en absoluto en nosotros mismos ni en tus buenas obras sin embargo cuando vamos a Cristo como seres falibles que somos pecaminosos puedes hallar descanso en el amor de Dios Dios acepta cada uno que acude a Él confiando plenamente en los méritos de Salvador el amor surge del corazón puede no haber éxtasis de sentimientos pero hay una confianza serena plena en un Dios poderoso que me cuida me conforta me ama me quiere de Él solo dependo toda carga se hace liviana pues es fácil el yugo de Cristo que nos impone el deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer la senda que antes se veía envuelta de tinieblas se hace brillante a la luz de los reyes de justicia esto es caminar con Dios disfrutando plenamente de lo que nos da cada día lean los pacientes ayer en la clase que les di el día más importante de mi vida cuando es hoy no mañana no ayer hoy sería más feliz de mi vida por eso esto se va a ver reflejado en el trato con tu esposa con tu esposo con tus padres con tus hijos y que seas generoso que parta tu pan con el hambriento al pobre lo metas en tu casa no te evadas del que está necesitado del desnudo cuando hago eso cuando el sábado entiendo su significado que es comunión con Dios que es acordarme que es mi creador es mi sustentador entonces al hacer eso dice Isaías 58 nacerá tu luz como el alba y tu salvación tu salvación cuando se mirará tu salud se mirará pronto irá tu justicia ante ti y la gracia va a ser tu retaguardia orarás a Dios orarás y Dios te va a escuchar te va a escuchar clamarás clamarás y el dirá aquí estoy que necesitas que rico y que bonito es cuando tú hablas con Dios le cuentas tu vida le cuentas lo que te pasa en el día le cuentas lo que sufres le cuentas lo que te preocupa le cuentas lo que está en tu mente y el te escucha el habla tu mente habla tu corazón Jehová entonces lo invocarás y siempre estará a tu lado dándote consuelo fortaleza seguridad bienestar te va a pastorear siempre en la sequía de tu tristeza tu soledad tu depresión te va a saciar dará vigor a tus huesos donde se generan todas las medicinas que curan todas las enfermedades en tus huesos serás como una huerta de riego serás como manantial brota de aquí el amor no andas me negando alguien amame hazme caso abrázame bésame estoy mi copa de amor se vació llénala no andarás subordinada a otra persona que te cubra una necesidad que solo Dios te puede cubrir serás como manantial brotará brotará te va a saciar cuyas aguas nunca faltan y los tuyos tus hijos tus nietos edificarán ruinas antiguas podrán esos cimientos que están ahí derrumbados de generación en generación serás llamado entonces reformador reparador de portillos de hábitos de conductas que será un reflejo natural de la vida que tienes por la comunión diaria con Dios es maravilloso como Jesús no te ha planes sino Dios lo revelaba cada día cuando al iniciar el día Dios te revela su plan que quieres que que tú hagas me decía mi padre cuando era adolescente y empecé a estudiar medicina me decía el médico tiene que ser más consagrado que un pastor que un ministro religioso más consagrado ¿por qué? porque el paciente viene vendrá a ti sin fe sin esperanza y me dice él y tristemente la forma que nosotros tratamos los pacientes que ya vienen después de haber visto muchos médicos haber visto probado muchas alternativas de curación y siguen más enfermos vendrán a ti sin dinero sin esperanza y angustiados y es ahí donde le preguntaba pero entonces ¿por qué? este paciente que no tiene futuro ya está para morir ¿por qué le gusta internarlo? me decía él porque quiero que conozca a Dios quiero que arregle su vida y quiero que se salve porque aunque el cuerpo pierda gane la vida eterna por ello será reparador restaurador de esos conductas de esos hábitos de esas enseñanzas que están escritas en la palabra de Dios que están descuidadas están pasadas de moda dicen muchas personas pero no es así son vigentes al día de hoy y por eso doy gracias a Dios porque a pesar de lo que somos a pesar de nuestras deficiencias nuestra falta de entrega a él Dios nos ve de su trono él me ve en mi estado que me encuentro y ese es Dios se pregunta ¿cómo puede este hijo mío querer sobrevivir sin mi apoyo sin mi amor? ¿cómo puede esta criatura poder estar en paz sin mi? por ello metido cada uno en sí mismo en sus afanes de la vida tener tiempo para orar de la palabra de Dios no tengo tiempo quiero dar una bendición abundante en tu corazón por eso quisiera que me entramos en este canto una plegaria de gratitud a ese Dios creador sustentador Dios está en su trono de magnificencia observando el universo que ha creado como pueden subsistir mis criaturas en un mundo de feroz hostilidad cada uno en sí mismo en sus afanes sin tiempo para lo más importante y yo siempre como un padre amante quiero darles bendiciones abundantes oh Señor que gran amor el tuyo pero más me asombra tu misericordia no merezco todo lo que haces por mí pero humilde hoy acepto tu bondad cada día más se acerca tu venida y los dardos enemigos nos lastiman oh Señor guarda tú nuestras familias que tus brazos poderosos nos proteja te pedimos hoy nos des sabiduría porque no sabemos cómo conducirnos tus promesas fieles son y verdaderas y por eso agradecido te alabo oh Señor que gran amor el tuyo pero más me asombra tu misericordia no merezco todo lo que haces por mí pero humilde hoy acepto tu bondad oh Señor que gran amor el tuyo pero más me asombra tu misericordia no merezco todo lo que haces por mí pero humilde hoy acepto tu bondad y humilde hoy te doy mi corazón amén gracias por su palabra en esta ocasión pues quisiera hacer un llamado para consagrarnos a Dios cada día como dice el canto cada día más se acerca a tu venida los dardos del enemigo nos lastiman y oh Señor guarda nuestras familias que tus brazos poderosos los protejan Dios es la única fuente de bienestar de paz acércate a Él date el tiempo para comunicarte con Él meditar en su palabra recordar que Él es el creador de todo lo que tienes Él es dueño de todo y de esta vida tan breve que tenemos mi deseo de oración es de que nos consagramos a Dios para que haya una reforma en nuestras vidas podemos ser una luz al mundo que perece por falta un testimonio viviente de lo que es ser hijo de Dios te invito a ponerte de pie y hacer una oración y hacer una oración de consagración a Dios querido Padre que estás en los cielos gracias oh Padre por todo lo que nos das sobre todo Padre por tu paciencia que nos dispensas todos los días por el amor que tú nos das por tantas muestras de cariño que nos tienes sobre todo Padre por el perdón que tú nos ofreces por tu misericordia oh Padre poder acercarnos a ti como un Padre amante deseoso de darnos lo mejor como una madre que nos rodea y nos consuela en sus brazos oh Padre poder encontrar solo en ti el consuelo en nuestras almas nuestro corazón nuestro espíritu nuestra mente que podamos oh Padre en nuestros hogares demostrar y reflejar el amor que tú nos das el amor que solo viene de ti poderlo brindar a todos tanto buenos como malos lo aceptemos no brindarles nunca cansarnos de amor amar a nuestros prófimos ayúdanos oh Padre que esa fuente de amor siempre estemos dispuestos a acudir a ella gracias por tu palabra oh Padre en Cristo Jesús te lo pedimos amén amén